No, no, hay una reemergencia y aparición de muchas enfermedades. Tuberculosis prácticamente están duplicando en los dos años a los que teníamos casos nuevos por año. Tenemos sarampión que apareció en un caso y que ya tenemos el riesgo de que el virus esté dando vuelta y aparezcan más. Esto no sucedía en los últimos 20 años. Sífilis, tenemos en estos momentos de 2.000 casos y pico que había en el año 2011. Ya estamos por los 12.000 y pico, sífilis, sífilis congénita. Estamos viendo un montón de cosas que no veíamos. HIV tenemos, en este momento somos el país en el mundo per cápita que más casos de HIV nuevos tenemos por año. 6.500, estos son todos datos oficiales de este gobierno. La mortalidad infantil dejó de caer y empezó a subir. Todos estos son indicadores muy claros de que está pasando algo y que todavía lo que viene es peor. Porque en el año 2016 todavía había programas vigentes que no se habían desarmado. Funcionaban muchas guardias, neonatologías en los hospitales que hoy se han desarmado, etc. Es decir, venimos para atrás, pero no es ninguna casualidad. Venimos para atrás por una causalidad. Usted me dirá, sí, bueno, pero HIV ya se veía desde el año 2011 que empezaban a subir los casos porque la gente estaba perdiendo la conducta de cuidarse con el preservativo, ¿no? Bueno, es cierto, nosotros entonces ante esa situación iniciamos varios programas más de prevención y promoción y entregábamos, por ejemplo, 75 millones de preservativos por año. En estos dos años se entregaron 15 millones, no 150 como correspondía. Entonces, cuando el Estado se borra, después los chicos que no tienen para un preservativo se agarran la enfermedad. Lo mismo sucedió con la enfermedad de transmisión sexual, no solamente el SIDA, la sífilis. También con los embarazos no deseados o no buscados, porque el gobierno este, reconocido oficialmente, repartió el 27% de los anticonceptivos de todo tipo que repartíamos nosotros. Entonces, todo lo que está ante enfermedades que venían ya demostrando un comportamiento determinado, en lugar de acrecentar las acciones de salud para prevenir, la sacamos. Ahora, fíjese, dengue, chikungunya y sica y fiebre amarilla, la transmite un mosquito. Desarmaron todos los equipos de salud que prevenían en el territorio los criaderos de los mosquitos. Hay 127 trabajadores que iban manzana por manzana, sobre todo en los barrios más humildes, retirando a todos los criaderos de los mosquitos, capacitando a la fuerza de seguridad, capacitando a la sociedad civil, capacitando a las ONG, etcétera, para que toda la colectividad, la comunidad se abocara a esto. Lo desarmaron todos. Entonces, bueno, ahora tenemos casos. Y en estos días de calor y humedad, más casos. Bueno, lo que no se hace en salud, después lo pagamos con enfermedades.